el penal 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 el penalti y es que yo soy un maniático si la saco te bajo el automático te rompo como si tú fuera de cartón o plático que lo que tú dice tu maldita madre está buscando que la saque y que mi perra ladre Pa 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 Que mi perra la jadre Ay, ay, ellos tan locos que en el lodo yo me encharqué Ando en otro transe auto de jugando carrito Al que se vendió dos callazos y se le parte Por eso no reparto la confianza, el compromiso Vivo porque Dios lo quiso, si es por ahí lo que se dice La mala quiere encho cabrego callao' pa' que le avise En el barrio que yo piso bajo freezer Compro bolón y le reparto a la nariz En el penal, si, en el penal tu quieres verme en el penal Ay, van a esperar pa' verme, ay, en el penal Ah, en el penal tu quieres verme en el penal Ay, van a esperar pa' verme, ay, en el penal Es que ustedes me componen, no la ponen Soy la para ustedes vienen siendo bonen Cuidado si te callas, amarrate los cordones Con la boca a tu mujer es que me pone los condones Le doy leche por galones, prendimos fila de blones Cuando ella quiere yoguetas me chupes todos bolones Noni, tenemos las condiciones las mujeres Tres, la cuatro, dos, como yo el lopo es Sonya el palomo Hago que mi perra lo detone 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 el palomo Que mi perra ladre Que mi perra ladre Oh, 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 oh Que mi perra ladre Ceniza en el cenicero y tu mujer en el juidero Te gusta el flow entero En cada discoteca ya se venden el letrero, sí La cuenta con varios ceros Y cuando empiezo ya no para, no, no Más cerca que el Sahara, ¿cómo? Dime a ti quién te para Si te la para de la para-ah Para que bailen las delincuentes Que en este pari esté presente, ay Oye, ella malvada Aunque me está guardiga que tiene carita de inocente Que mi perra ladre Que mi perra ladre Ah, ah, ah Ah, 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 ah Es que mi perra la vi Yeah Ah Es el Kikas, mami Ja Mario Ice MarioFrias.net Tune in slow Ah, el de la doble K